Hola, David Álvarez del País, ¿qué tal? El año pasado, no, hace dos años, después de jugar la primera parte de la eliminatoria en el Bernabéu, contó que había dedicado como 10 días antes a ver vídeos del Madrid, lo había estudiado muy bien. Esta vez no ha habido tanto tiempo, creo, porque hubo un parón de competición en aquel momento, ahora no. ¿Qué ha visto, qué ha encontrado distinto entre aquel Madrid de Zidane y este de Ancelotti? ¿Qué cree que ha cambiado en el equipo? Hay muchos jugadores de aquella época que eran muy buenos de entonces, fue una eliminatoria muy igualada, de detalles decidieron, y nosotros fuimos muy superiores, ni en Madrid fue muy superior ni inferior, fue lo que fue, partió la eliminatoria de detalles, y lo que he visto de esto ayer, sobre todo de Real Madrid últimamente, he visto jugadores con un empaque, de que sobre todo lo que más me gusta es el hecho de que en la dificultad, con 0-3 ves jugadores que levantan el dedo y dicen aquí estoy yo, y esto es lo que mejor habla de un gran equipo como es el Real Madrid, es decir, si van bien las cosas fluyen y si van mal dan un paso adelante, no uno, dos, dan muchos. Y es el aprendizaje mayor que hemos de tener nosotros, que estamos aquí por un segundo año consecutivo, es la lección que más podemos aprender de jugadores con tanta experiencia, de un equipo tan importante como el Real Madrid. Hay detalles que veo que dicen, wow, el balón no les quema, un 0-3 el jugador les quema el balón a ellos, no. Y bueno, dice dámela, y Toni Kroos, y Carvajal mismo, David Álava, Berzema por supuesto, y eso es el valor, pero cuando hablan de suerte no es... Bueno, es porque tienen un peso de saber jugar, de saber jugar en la dificultad, y eso lo sabemos, y intentaremos copiarles en este sentido y hacer un buen partido, para llegar a Bernabéu y hacer otro buen partido para llegar a la final.